Allá al límite, donde se termina La Rioja en el oeste y limita ya con Chile, nos vamos a ir a Alto Jaüe para conversar con Guillermo Agner, que está, no sé, no debe estar ahora en su finca, allá a 1800 kilómetros, pero sí, seguramente ya listo para conversar. ¿Cómo estás, Guillermo? Maya y Antonella, te saludamos acá. Hola, Maya, hola, Antonella, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal el frío en Jaüe? Eh, mirá, ahora está haciendo 8 grados. Ah, bueno, y nosotros nos quejábamos porque acá estaba lloviendo y había como 12, no sé. No, 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 la verdad es que hoy está fresco, veneció fresca la mañana, así bueno, ya es tiempo de acá, en esta zona ya empieza a hacer frío. Claro, estás en una zona, Guillermo, una zona precordillerana, ¿no? O sea que ya es el límite de la provincia. Eh, claramente, Maya, estamos a 400 kilómetros de la capital de Rioja, en Alto Jaüe, vendría a ser el último pueblo de la provincia que ya está con límite con Chile, ¿no? Claro. Bueno, desde... Tenemos copiapu a 370 kilómetros. Claro, muy cerquita. Más cerca que la capital de los Rioja. Claro, es el último pueblo de la provincia. Bueno, contamos recién y hablamos un poco sin saber, pero por eso te convocamos a vos, la quinoa, ¿no? Estás encarando un proyecto de producción de quinoa ahí, en la finca Jaüe. Contanos un poquito de qué se trata. Eh, sí, se arrancó un proyecto este año, en febrero aproximado. Eh, empezamos a... Bueno, buscando nuevos cultivos que podría darse en la zona para tener una oferta variada, ¿no? Salir un poco ya de lo tradicional que tenemos acá en la zona, que es la alfalfa. Eh, bueno, buscamos cultivos que se podrían adaptar a nuestras condiciones climáticas, el suelo y agua. Y bueno, resulta que en esa búsqueda vimos con la quinoa, que es un alimento, un superalimento, ¿no? Que está en alza, digamos, cada vez se demanda más, cada vez la gente lo usa más. Eh, y bueno, eh, hicimos la prueba con dos hectáreas y una semilla que le importamos, que viene del norte, de la zona de Bolivia. Uh-huh. Eh, y bueno, tuvimos unos muy buenos resultados. O a cosecharse en días que... Uy, se quedó congelada la imagen. A ver, ahí, Guillermo, te perdimos un poquito mientras estábamos... ¿Ahí nos escuchás? Ahí la escucho, la escucho, claro. Bien, justo se cortó, decías que, bueno, habían encarado con esta semilla que trajeron de Bolivia. Sí, esta semilla se importó desde la zona de Bolivia, y bueno, hicimos una prueba de dos hectáreas en la zona de Hawái, digamos, donde tengo la finca, y tenemos unos resultados que han superado nuestra expectativa, ¿no? Se dio muy bien, se adaptó muy fácilmente al clima, al agua, y estamos pronto a cosecha en 10, 15 días. Contanos de la quinoa, porque estábamos acá recién, bueno, hablando de lo poco que sabemos en realidad de esta planta que tiene grandes propiedades medicinales, nutricionales, pero que además podría ser una gran opción de exportación para la rioja, ¿no? Sí, claramente, ¿no? La quinoa es un superalimentario, un cultivo ancestral, que lo hacían los incas hace 5.000 años, con la llegada de los españoles, se suplantó por el trigo, fue un gran error que hubo, sacar de nuestras dietas, digamos, la quinoa y suplantarlo por el trigo. La quinoa tiene muchísimas propiedades, es una planta, digamos, multiproteica, digamos. Imagínate que lo usan los astronautas de la NASA cuando se van a la cuarrita de quinoa. La única dieta que le dan, hacen pan de quinoa y la comen a la quinoa en ensaladas, ¿viste? Es algo, la verdad, es un grano muy bueno, muy proteico y, bueno, que en la rioja se da muy bien, se da muy bien y sería una gran oportunidad de la rioja de desarrollarla en la provincia como un cultivo más que pueda aportar dólares a la provincia que se exporta, ¿no? Hoy en China, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde luego la ponga la quinoa es requerida. ¿Y por qué decías, Guillermo, que, bueno, hubo como una sorpresa, una gran expectativa por el resultado de la plantación? ¿Se dio mejor de lo que pensaban? Sí, sí, la verdad, se desarrolló mejor que en la zona del norte porque se usa, se cultiva mucho en la zona de Ticara, Humahuaca, toda esa zona y la planta es más baja, no carga tanto con granos y la altura, ¿no? Lo que le permite tener más ramificaciones y tener más cantidad de granos, más kilos por planta de quinoa. Y si cosechan, digamos, ahora que ya están en fecha, ¿están pensando ya en exportar? No, me imagino que todavía para eso falta un poco. No, 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 estamos pensando en la multiplicación de semillas con escargués ya más adaptada total, más adaptada de lo que vino, lo que creemos que el año que viene vamos a usar estas semillas que cosechamos y vamos a lograr hacer un mayor volumen que pueda cumplir un cupo de exportación. Sí, 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 continúa, continúa, continúa. Estamos planteando, programando, hacer el año que viene 30, 35 de estas semillas en mi finca, ¿no? Y bueno, yo puse semillas de los otros productores que quieran sumarte, ¿no? Para poder lograr una buena cantidad de kilos que nos permita exportar. Claro, claro. No, pensaba, Guillermo, digo, es progresivo también, ¿no? Digo, es un alimento que está poco difundido quizás, es un alimento que no estamos acostumbrados, ni los riojanos, y bueno, mucha gente también, ¿no? Que se va conociendo tanto de sus propiedades como de su sabor de a poco. Y entiendo que la producción también va acompañando ese ritmo. Sí, claramente. Hoy en el norte deben ser por lo menos 200, 150 hectáreas que se hacen. El quino es casi nulo, ¿me entiendes? Es muy poca la producción y con muy poco el consumo. No está difundido, no está conocido. Y yo creo que poco a poco la quinoa se va haciendo conocer. Y a medida que la conocen, muchos la quieren probar, muchos la quieren consumir. Y es lo que hace que el grano esté tan caro. Ten en cuenta que hoy el kilo es... La casa que vende semillas, narastarías, dietética, está 8.000, 9.000 pesos el kilo. Ah, bueno. Es caro el alimento. Es caro, es caro el alimento. Sí, sí, es caro. ¿Y te rinde, es rendidor? Más o menos, aproximado por hectárea, son 2.000 kilos que te entrega una... Ajá. Económicamente, yo creo que es una buena opción que les puede hacer rendir y servirles económicamente, ¿no? Con estas proyecciones, estamos charlando con Guillermo Agner, que es productor de quinoa ahí en la zona de Jagüé, en el oeste de la provincia. ¿Pensaba con esta proyección que tienen ustedes de multiplicar las semillas y aumentar, por supuesto, la cantidad de hectáreas, la rioja podría convertirse dentro de las provincias del norte en la que más pueda tener volumen de producción y en un futuro de exportación? Sí, un gran futuro. Que es la zona del Valle del Bermejo, ¿no? Lo que es Pinchina, Valle Castel y Villa Unión, que contamos con las actitudes, digamos, la quinoa necesita altura, necesita frío, necesita también que en el día haga mucho calor y en la noche haga frío. Cumplimos con todo lo que la planta requiere. Y tenemos agua, que es lo más importante, la zona con más agua de la provincia, con más extensiones de tierra. Yo creo que vamos a acercar la quina de 30, 35 hectáreas de quinoa, vamos a pasar a ser el productor más grande ya del país. Bien, ¿qué es Pinchina? Y invitar a los otros productores del Valle que se sumen y podemos hacer un polo de la quinoa, si se quiere llamar así. ¿Cómo se podrían sumar, Guillermo? No, o sea, cada productor, el que quiera hacer una prueba, como yo hice una prueba, viste, no le podés decir al productor, vení a hacer mi 10 hectáreas, empezá con una, dos, te encontramos junto con el ministro, buscar la forma de exportarla, buscar los clientes, la producción, que es lo más difícil a veces, que estamos teniendo ayuda de ellos, para que, digamos, sacando el productor, el productor pueda vender la producción, que es lo que muchas veces no se puede, o más se complica, porque la tierra te da, acá te responde, ¿entendés? Vos lo que sembré, la tierra te responde. Lo que no responde a veces es a dónde la vendemos, quién nos las compra, y la gente a veces prefiere ir más a lo tradicional. No, para qué, no sé quién me lo va a comprar, quién me lo va a vender. En este caso, estamos conversando con el ministro, Ernesto Pérez, y a hacer la comercialización para que a través del gobierno nos pueda comprar las semillas y las puedan exportar ellos, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto por ahí que los productores o las productoras se acercan y, bueno, y se articulen, ¿no?, entre sí, como para emprender en el rubro que sea? Yo creo que están muy idealizados ya con un solo cultivo, ¿viste? Es algo ya cultural que traen, digamos, en la zona nuestra es alfalfa, cordero, alfalfa, alfalfa, no salimos de eso, que es lo más seguro también. Un cordero, ¿sabés que lo vendés? La alfalfa, la he echado a los corderos y la comen, y, digamos, es lo más fácil y lo más práctico, digamos. O sea, vos le traés un cultivo nuevo y la gente tiene sus dudas, y pongo mi trabajo cuatro o cinco meses y después no lo puedo vender, lo termino tirando, no lo puedo ubicar. Yo creo que esto es un trabajo que se tiene que articular bien y también los privados, los públicos también acá, nosotros, en la zona también del Estado que nos socorra, ¿entendés? Porque si no sería muy, muy difícil. Cortito te pregunto, ya que te tenemos acá, recién nos preguntábamos, mi incipiente experiencia con la quinoa, solo sé que hay que lavarla muy bien antes de consumirla. ¿Es así? Sí, sí, se recomienda lavarla seis veces antes de consumirla. ¿Seis veces? Bueno, viste, me faltaron dos, me parece. Sí, es lo que se recomienda seis veces porque la quinoa es como amarga y tiene una capita que se llama saponina, que no se puede consumir, es tóxica. Ah, bien. La lavas, bueno, esa saponina tiene un uso industrial también, que les quería contar, se puede hacer jabón, detergente. Cuando la lavas, fíjate que hace como espuma, que parece algo con detergente, digamos. Sí, sí. La industria saponina para hacer detergente, jabones. Bueno. ¿Y en qué alimentos o cómo la podemos combinar en el día a día? La gente que nos está escuchando y que, no sé, se come una ensalada. Yo hasta la ensalada llego. Ajá. ¿Cómo la incorporamos en nuestra dieta? Claro. Y es muy bueno para los celíacos porque no tiene gluten, no contiene gluten. Se puede hacer pan, tortitas, macitas. Ah, mira qué buen dato. Con la harina. Es bueno para los diabéticos. También se puede hacer bajitas de cereales. Se puede comer con la lenteja, con el guiso, acompañando a un arroz o un fideo. O, tenés multipropósitos, entendés más. Se pueden hacer, vi que hacían tortas de quinoa. Tiene muchísimos usos. Y más con las propiedades que tienen, que los celíacos lo pueden consumir, la gente que tiene diabetes. Yo creo que es un muy buen cereal. Con un futuro enorme, digamos. La gente que tiene enfermedades las puede consumir también. Bueno, ojalá crezca y prospere este emprendimiento. Guillermo Agner, productor de ahí, de Hague, de Alto Hague, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, por contactarse con nosotros. Y bueno, estamos atentos a lo que requieran y por irles informando cómo seguimos y qué es lo que tenemos a proyecciones el año que viene. Gracias. Muchos éxitos. Abrazo. Chau, chau.